Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son. Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Qué tal? El saludo como siempre, gracias por la sintonía. Hoy arrancamos la tertulia con esta nota interesante, sobre todo informativa, ¿no? Dice que autoriza el Banco Central a correos de Cuba para prestar servicios financieros. Vamos a dar detalles de qué realmente se está informando. Bueno, Cepal. Cepal eleva la previsión de crecimiento para Latinoamérica al 5,9% en 2021. Ya venía arrastrando una cuestión ahí. Un señalamiento, para ser más puntuales, por la pandemia, ¿no? ¿Cómo ha repercutido en las economías del mundo? Y sobre todo vamos a hablar de Cuba también, que con el crecimiento de Cuba, pero el decrecimiento que venía yo creo que se queda en un negativo. Vamos a preguntarle a nuestros invitados, sobre todo a una de nuestras invitadas. Ellos, te doy otro adelanto, califican de peor desempeño este año a Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y Cuba. Increíble. Bueno, Cuba, hablando de Cuba, reduce los casos de COVID-19 por cuarto día consecutivo. Qué bueno, pero ¿qué está pasando con los decesos? Todo esto ya cae en la tertulia. Muy bien, vamos a conversar con Miriam Leiva, periodista independiente. Se encuentra en La Habana, como todos lo conocen. Es una columnista de Cuba.net, de la página del periódico digital Cuba.net. Repito, se encuentra en La Habana. Y Michelle Suárez, nuestro corresponsal allá en el viejo continente, se encuentra en Madrid. Y con ello nos vamos ya, Juan, a Tertulia. Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás? Un saludo para todos, para Michelle, para todos ustedes ahí en el estudio. Qué bueno. Bueno, Michelle Suárez, por allá por Madrid, ¿cómo está la temperatura? Caliente. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo, como siempre, para Miriam Leiva. Y por aquí estamos bien, ya terminándose el verano y con deseos de que haya mucho menos calor. Mucha gente vacunada, por cierto, en España. Sí, sí, sí. El 70% con las dos, con la pauta completa. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo creo que de esa conciencia se trata, ¿no? En la medida, dicen los expertos, y yo coincido con eso, en la medida en que más personas se vacunen, pues se logra lo que le llaman la inmunidad de rebaño. Creo que así es así, suena feo. Aunque ahora dicen que hay que llegar al 80% con la variante delta para esa inmunidad, que el 70% no es suficiente. Bueno, pues ojalá que lleguemos al 80%, ojalá. Bueno, hablando de números, el Banco Central de Cuba autorizó al Grupo Empresarial Correos de Cuba y a 19 de las 20 empresas que integran esa organización postal a prestar servicios financieros de apoyo a las instituciones de cobro o de pagos radicadas en el territorio nacional. Los servicios financieros que se ofrecerán en las unidades de correos de Cuba informatizadas son los siguientes. Imposición, cobro de giros nacionales en pesos cubanos, cobro de giros internacionales en pesos cubanos, que los remitentes pueden imponer en dólares o euros en unidades de correos de España, Chile, Uruguay, República Dominicana, Colombia y Perú para depósitos en tarjetas MLC. Este último, por el momento, solo desde España. O sea, desde España usted va a poder mandar dinero y además de eso recargar una tarjeta MLC. Y eso todo lo va a procesar en Cuba, correos de Cuba. Correos de Cuba, pagos de servicios y productos mediante medios de pago electrónico o tarjetas magnéticas con el uso de la telebanca, depósitos y extracción de efectivo en pesos cubanos. Dichos servicios, dice así la información, serán ofrecidos a la población por las unidades de 18 empresas de correo y la empresa de aseguramiento general, esta última a través del Centro Principal Tecnológico Postal. Sí, señor, es interesante. Primero que todo, no mencionan a Estados Unidos. O sea, los que están en Estados Unidos, los envíos que se hacían a través de la Western Union, aparentemente todo eso sigue... Porque eso está engavetado por ahora. Engavetado porque era a través de FinCimex. Ahora, el hecho de que el Banco Central de Cuba autorice a correos de Cuba a procesar estos dineros, uno siempre se hace la pregunta, bueno, ¿será este el principio de sacar a FinCimex, por lo menos el nombre de FinCimex, de algunas de estas transacciones? ¿Y viabilizarlo a través de correos de Cuba y esto pudiera, bueno, pues crecer por aquí? No sé. Es la pregunta que uno se hace, ¿verdad? Y otra de las preguntas también que va a tener respuesta ahora es que a través de correos de España ya esto venía funcionando. Claro, pero era al Banco de Cuba. Al Banco de Cuba. No sobran nunca los saludos, Miriam Riva. No sobran. Bueno, como decía, correos de Cuba, sabemos que desde tiempos ancestrales, quizás de la época de la colonia, pues se podía mandar sobre todo giros a los familiares. Se movía mucho, ¿no? Se lo mandaban de uno a otro, sobre todo en los pueblos. Y eso sí funcionó desde entonces. Esto, evidentemente, están ampliando las posibilidades que va a ayudar a eso mismo, a los lugares montañosos, a los pueblos, a lugares donde no es fácil la actividad bancaria o de otras agencias. Y lo que habría que ver, bueno, en definitiva, cómo funciona esto en la práctica. Porque correos de Cuba tiene toda una serie, o sea, tiene una carga bastante grande y no siempre ha sido eficiente, como el caso de recibir los paquetes y depositarlos, enviarlos a las personas que están aquí en Cuba, sobre todo. Entonces, bueno, esto que ustedes plantean de que pudiera ser una apertura para tratar de eliminar del medio a fin de mes, bueno, pudiera ser una posibilidad. En realidad, aquí me imagino que el gobierno esté apostándole a Estados Unidos, ¿no? Porque es realmente donde llega el grueso de la remesa. O sea, llegaba hasta las sanciones o las medidas que se han impuesto últimamente. Esto habrá que ver, usualmente, o sea, en los últimos tiempos, o lo menos, correo ha funcionado bastante bien en todos los envíos de paquetes aquí dentro de Cuba o esto de los virus, etcétera. Y tiene conocimiento y tradición. También esto se añade a las aperturas que han hecho en las cadecas, o sea, donde antes era nada más que para cambiar dinero, ahora también le ha dado facilidades para que hagan cobro. Eso es otra cosa que hace el correo de Cuba, cobro de electricidad y otras cuestiones que hay que pagar. Entonces, bueno, realmente como todo aquí lo anuncian, pero dan pocas informaciones efectivas sobre cómo va a funcionar y en qué consiste. Claro, vamos a pasar a Michelle o José Luis, pero a mí lo que me llama la atención, el gobierno cubano generalmente, generalmente, yo creo que esto es una tónica del gobierno cubano en los últimos tiempos, siempre comienza por algo experimental. Y aunque no lo digan, me parece que esto es algo experimental, quizás ver cómo puede funcionar correos de Cuba y quién quita que en un futuro no muy lejano ya existen relaciones de correo con Estados Unidos autorizadas por Estados Unidos y es muy posible que de correo a correo se pueda hacer en Estados Unidos. Digo esto, estoy, por supuesto que esto es una gran especulación, pero tomando en cuenta que el gobierno cubano todo primero lo saque experimentalmente en Mayaveque, en Artemisa, en una provincia, vamos a experimentar y después lo hacen. Bueno, ahora ese experimento son seis países solamente. Bueno, claro, claro, están experimentando con los países que más puedan recibir dinero. Dice esta información que el grupo Correos de Cuba dispone 30 días para realizar los trámites y que comienzan a finales de septiembre. Sí, de todas maneras, no sé, no sé, pero no sé si uno va a poder ver Estados Unidos dentro de poco. Bueno, quién sabe. Bueno, de todas formas, la pregunta que tú te haces es pertinente, ¿no? Es como una especie de poner una pica en Flandes, como se dice popularmente, para ir abriendo un camino. Sería lo lógico, ¿no? Pero, bueno, ya sabemos que no puede esperarse nada lógico del pensamiento y del raciocinio de los miembros del gobierno cubano. Pero sería lo lógico, sería lo que había que haber hecho al día siguiente de que Fincimex se ubicara en una lista de empresas militares con las que estaba prohibido negociar o tener ningún tipo de contacto si el gobierno cubano hubiese tenido voluntad para cambiar, digamos, estéticamente, ¿no? Siempre se trata de un cambio estético. No hay otra posibilidad. Sea Correos de Cuba o sea Fincimex, es el gobierno cubano el que recibe el dinero y lo entrega a las familias y luego lo vuelve a obtener por la vía de las tiendas de recaudación de divisas y por otros medios. Hay un solo dueño en Cuba. Exacto, pero siendo tan fácil, habiendo un solo dueño y siendo tan fácil propiciar ese cambio estético, ese cambio formal de sacar a los militares del juego y poner a Correos de Cuba rápidamente a asumir estas funciones, pues hemos llegado al día de hoy y todavía el problema persiste. Ojalá. Y eso que hemos estado comentando en relación con la posibilidad de que sea un experimento para que se abra a Estados Unidos y a otros países, ojalá y sea verdad, pensando siempre en el bienestar de las familias cubanas a ambos lados del estrecho, que es, en mi opinión, como siempre digo, lo primero. Habría que ver también, como dice Miriam, la capacidad de Correos. Yo estuve preguntando hoy y los envíos de paquetes desde el exterior, incluyendo medicamentos, están en 30 o 45 días después que llega. Después que aterriza el avión en La Habana, se tardan entre 30 y 45 días para entregarlo. Así que la cosa no está fácil, tampoco desde el punto de vista de Correos. Estás escuchando las noticias como son. Bueno, vamos a hablar de Economía Latinoamérica. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la conocida CEPAL, elevó su previsión de crecimiento en 2021 para la región de 5,2% estimado en julio pasado a 5,9, una cifra que seguirá subiendo o siendo insuficiente para recuperar el nivel del Producto Interno Bruto de 2019. Dice la información, solo 9 de los 33 países de la región lo lograrían, mientras que en 2022, con un crecimiento esperado promedio de 2,9%, otros cinco países habrían alcanzado los niveles de 2019. Así dice el organismo dependiente de la ONU con sede en Santiago de Chile. A las incertidumbres de la pandemia, como el lento avance de la vacunación, se suman aquellas que pueden llevar a un ajuste de las políticas expansivas en los países desarrollados, lo que podría endurecer las condiciones financieras en la región, dice la CEPAL. Países en que más van a crecer este año son Panamá, Perú, Chile, República Dominicana, Argentina, El Salvador, Colombia y México. En el medio está Brasil, Bolivia, Honduras, Guatemala, las Islas del Caribe, Uruguay y Paraguay. Y los que tendrán un peor desempeño, como decíamos a comienzos del programa, pues está Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela. Dios mío. Bueno, imagínate tú en esta lista, me extraña Costa Rica, pero Nicaragua, Cuba, Haití, Venezuela, Ecuador, y realmente, de verdad, me extraña Costa Rica, pero bueno, no parece que Cuba va a sacar una buena ganancia. Y como lo dice la nota, la pandemia ha encadenado, esta crisis que han experimentado los mercados laborales, tampoco permitirá alcanzar los niveles precrisis, es decir, de que esto se va a estirar. Miriam, Cuba con un crecimiento de un solo, un 2,2 y viene arrastrando un déficit de un 11%, si mal no recuerdo. O sea, los planes, o por lo menos las proyecciones para Cuba son bien difíciles, Miriam. Muy oscuras. Sí, es evidente que cada vez Cuba va más para atrás, ¿no? Estamos viendo aquí todos los días, o sea, no hay que esperar a que pase un ciclón o que haya alguna mala cosecha o sequía, no, no, es que esto ya es una cosa que está instaurada prácticamente en este país que, bueno, el gobierno dice que toma medidas y más medidas y más decretos y más, pero en la práctica el campesino no se ve incentivado a producir por las limitaciones económicas que le impone. La industria está colapsada totalmente, empezando porque se habla mucho de que es que no tiene materias primas, no, no, señores, acuérdense que antes de empezar la COVID ya la industria cubana era obsoleta, o sea, tenía todo viejo, destruido y eso se ha ido deteriorando cada vez más, ahora lo estamos viendo, estamos viviendo con esta situación con las plantas eléctricas, o sea, se pusieron, sí, a arreglar algunas que además eran las mejores, las más modernas, bueno, ya aunque tienen muchos años, pero entonces todas las demás dejaron de darle mantenimiento porque, bueno, dice que no tenían las piezas de repuesto, que no las podían comprar, en fin, y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la empresa eléctrica, que por cierto, yo creo que lo único eficiente que hay en este país, pues se pasa la vida corriendo los técnicos de una central eléctrica para otra para poderla arreglar y que, pero siguen los apagones y así sucesivamente, o sea, la situación es bastante grave, este 2.2 coincide prácticamente con lo que ha dicho el primer ministro Gil de que ellos esperan de crecimiento y bueno, como decía, el año pasado hubo una contracción extraordinaria y esto que se está hablando para todos, para todos los países es un crecimiento, pero para tratar de llegar a lo que se había alcanzado en el 2019, o sea, antes que empezara la pandemia porque en definitiva todos los países que están viendo se han sido afectados por la pandemia, lo que pasa es que muchos tienen posibilidades de reacción y tienen libertad, digamos, los empresarios, los inversores para poder contribuir a incentivar esta economía porque, bueno, les interesa y en el caso, sí, Costa Rica es preocupante, pero se ha hablado en el último año de que ha tenido dificultades, inclusive desde el año pasado por determinadas cuestiones internas y entonces, bueno, por eso ha sido, parece que la caída. En el caso de Cuba, bueno, no sé cómo vamos a poder llegar ni al 2,2% por lo que estamos viendo de cómo está la producción en todas partes y también el mismo gasto que hay que hacer para la COVID, en fin, estamos viendo una cuestión que es fundamental. En estos momentos, bueno, ya hace un tiempo el gobierno cubano que antes no aceptaba donaciones y se llenaba la boca para decir que era el que donaba, pues está desesperado por recibir donaciones y, bueno, países que no son tan fuertes como República Dominicana en estos momentos está mandando ayuda, ¿no?, y de cuestiones elementales básicas para no solo la pandemia, sino en general el país. O sea, que la situación económica hoy es tan difícil que muy difícilmente se alcance hasta el 2,2% ese que está hablando Cepal. Y lo difícil también hay que destacarlo, Haití menos 1,3%, pero el número de la Cepal que está indicando Venezuela menos 4%, o sea, que es una suma negativa, suma negativa, muy crítico. Michel. 1,2% raquítico que predice Cepal sobre la base de las estadísticas cubanas, de las estadísticas oficiales cubanas. No olvidemos nunca al hablar del Producto Interno Bruto que el gobierno cubano hace ya algunos años modificó el cálculo y no tiene el mismo nivel de comparación con otros países de América Latina. Pero bien, tomando ese dato, aún así, entre los peores países de la región. ¿Cuáles son las claves de Cepal para crecer en lo adelante? Está claro en ese informe que se ha dado a conocer hoy. En primer lugar, mayor acceso a liquidez internacional y buen manejo de la deuda. Un problema para Cuba, ¿no? El Club de París reclamando la deuda, renegociación, muy poca posibilidad de pagar la deuda, con lo cual mayores posibilidades de pedir nuevos préstamos, más problemas en este sentido. También dice Cepal que hay que enfrentar adecuadamente la vacunación, cosa que en el caso cubano, bueno, todo el mundo sabe que se está vacunando con los productos fabricados en Cuba y también en el caso de desenfuegos con la China, pero que no está funcionando bien, al menos aparentemente, la vacunación. También, en tercer lugar, habla de inversiones en sectores estratégicos, sectores nuevos, no en arregladores de sombrilla o en vendedores de pizza. No, Cepal no dice que por ahí va el crecimiento de la economía y ese es un mensaje para Díaz Canel y para Marrero. Habla de la revolución digital, de la universalización de las nuevas tecnologías, indispensable para el crecimiento en América Latina en estos momentos. Y también habla de extender y profundizar, extender y profundizar las micro, pequeñas y medianas empresas, cosa, cuestión, en la que Cuba ha avanzado milimétricamente, digamos, para decirlo de algún modo. Y en último lugar, habla del turismo sostenible, pero es que Cuba, como ya se ha visto en los datos de este año, lo ha apostado todo al turismo y como se ha dado a conocer incluso por Pedro Monreal, recientemente en el primer trimestre del año 2021, más del 50% de toda la inversión fue para hoteles, para turismo, 84 veces más que en ciencia e innovación y tecnología y 125 veces más que en salud y en educación. Entonces, esto no es lo que dice CEPAL que hay que hacer para crecer, hay que invertir en los sectores estratégicos relacionados con las nuevas tecnologías, pero el gobierno va por otro camino. Bueno, por cuarto día consecutivo, Cuba registra una disminución de casos de la COVID-19 al confirmar 6.342 infecciones, aunque con una disminución también en la cantidad de pruebas PCR realizadas. Y ahí es donde está la cosa. Ahí está la cosa. La tasa de incidencia de Cuba es de 1.123 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días, una de las más elevadas del mundo. Sí, porque es la forma en que muchas veces tú mides las cosas y en la forma en que tú la presentas. Tú puedes decir como un titular, Cuba reduce los casos de COVID-19 por cuarto día. Bueno, qué bien, está funcionando la vacuna, la gente se está aislando, hay mayor protección. Qué bueno, ojalá, la verdad que sí, ojalá, pero no es la realidad. Ahí hay otras cosas que hay que analizar y es como la menos PCR y el porciento de infectados cada 100.000 habitantes. Comenzaron precisamente con baja incidencia de pruebas de PCR. Por ejemplo, tres días atrás estaban haciendo entre 47.000 y 55.000. Ahora 43.000. 43.000, nada más, claro, el número tiene que bajar. Miriam Leiva. Sí, el número tiene que bajar por eso que ustedes están diciendo y además hay una cuestión, se queja, la población, se quejan, las personas que han ido a hacerse pruebas de que se demoran los resultados e incluso hasta el ministro de Salud Pública ha reconocido en esos descuertos reportajes que pone en la televisión se ve de que tienen dificultades con la entrega de los resultados y en los laboratorios que han puesto por distintas partes del país pues también se ve que han tenido que realizar menos o demorarlos porque hay una cuestión sencillamente no solo es el traslado de la muestra como a veces se pone se propagandiza aquí sino la capacidad que tengan esos laboratorios y sobre todo el material digamos para poder hacer esas pruebas para poder realizarla entonces la situación es bastante digamos incógnita aquí en Cuba siempre vacío y ahora bueno mucho más porque si hay menos pruebas realizadas claro que tiene que bajar la cifra incluso hay provincias que de pronto han bajado estrepitosamente y cuando uno va a los medios a las prensas de esos lugares pues lo que se está viendo es declaraciones de los mismos hasta laboratoristas de que es que no no han podido realizarlas y que se les ha demorado las pruebas en fin esta cuestión hay una una cosa que es bueno como se está vacunando también llama mucho la atención no sé si vamos a hablar de esto ahora si puedo hablar de esto ahora o lo dejamos para después la misma vacunación con la con la vacuna china que ha sido sorpresiva se habían llenado la boca aquí las autoridades para decir que ya en septiembre prácticamente iba a estar vacunada toda la población y sobre todo a fines de año con las vacunas cubanas y resulta que ahora de pronto sorpresivamente incluso para las personas que van a ser vacunados que ya fueron vacunadas que empezó este domingo pues se enteraron de que lo que tenían para vacunar era la vacuna china quizás ellos salgan mejor con esta vacuna porque sí está reconocida internacionalmente mientras que las vacunas las vacunas cubanas todavía eso está por ver entonces en realidad es una una incógnita ayer inclusive hubo un programa en la televisión esto a la mesa redonda donde fueron fue hasta el padre de la vacuna soberana que por cierto se retraseó por problemas de producción y entonces él no habló o sea prácticamente no habló de la vacuna china y de la combinación con su soberana plus que ni ni por qué se hace en el periódico grama salió una noticia diciendo ahora o sea ayer diciendo que es han pedido el minsap y el instituto de de vacunas han pedido o sea han pedido pero no han dicho a quién se lo pidieron y por qué sencillamente y que esto no es un ensayo que esto ya es una una vacunación como tal entonces por qué se ha realizado esto qué situación hay no tenemos tiempo michel lamentamos no hay tiempo para más miriam eleiva estaba hablando de un tema que ya nosotros hemos venido tratando en el programa y es la sorpresa de la vacuna china junto con la soberana y nadie nadie explica muy bien gracias michel suárez gracias miriam leiva hasta aquí la tertulia que no Gracias por ver el video.